Continuamos con el programa de hoy y vamos a pasar a lo que es la frutilla del postre que tenemos que es la nota con Ángela Leiva directamente desde Buenos Aires y su presente acá en la Sala del Rey con todos sus éxitos, todas las chicas enloquecidas con Ángela se sacó muchas fotos, la verdad muy buena onda la de ella está por todos lados del país actuando, la verdad le está yendo muy bien y realizó una actuación en conjunto con nuestro amigo Daniel Guardia ahí en la Sala del Rey así que vamos a compartir un poco de lo que fue el show y también una entrevista con Ángela Leiva ¡Vamos a cantar desde arriba esta canción! ¿Qué te has creído? Ojito conmigo, te doy tanta confianza Mucho cuidado, no llames de tu pasado, de tanto que hablas me cansas No tendrás suerte esta noche ni mañana Solita vine Entra al consuelo cuando imagines lo quietito Solita vine Solita me voy Solita vine Solita vine Solita vine Solita me voy Yo vengo de visita, me encanta poder, me encanta que me incluyan en el cuarteto cordobés que bueno, de tantos años uno escuchando lo poco pero teniendo mucho conocimiento sobre lo que significa el cuarteto para ustedes y para el resto del país también, ¿por qué no? Me encanta poder estar en la Sala del Rey que es un lugar como mítico de Córdoba y bueno, nada, estoy muy feliz ¿Qué sentís que se le está abriendo una ventana en Córdoba lo que es la cumbia, no? Porque en este caso nosotros no estamos muy acostumbrados pero en tu caso se recibe muy bien Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que me gusta que me den el espacio, me encanta, soy una agradecida de eso y bueno, vamos a tratar de agradecer lo mejor posible esta noche con el show, espero que se queden conformes Te vemos por muchos lugares del país, vas de gira por todos lados, la gente en todos lados te recibe muy bien y eso debe ser muy gratificante para vos Sí, ni hablar, ni hablar, el año que viene cumplo 10 años de carrera, hablamos de una carrera profesional, ¿no? Porque tenemos que hablar de amateur, de muy chiquita, pero sí, estos 10 años son muy lindos para mí vivirlos Han sido y son, como muchas giras, muchos kilómetros encima y muchos shows Yo no puedo creer cuanta mentira Llorabas que me amabas a mis pies Ahora quieres que yo te perdone Ahora ya es muy tarde No eras más que una mentira, nada Un imbécil que buscaba nada Un imbécil que buscaba nada Nada, nada Solo eras un tonto que mentía, que reía un ladrón Nada, nada No eras más que una mentira Nada, nada Un imbécil que buscaba nada Nada, nada Solo eras un tonto que mentía, que reía un ladrón Como se podría decir, como que tenés mucha experiencia siendo muy joven porque has arrancado muy chica Gracias por lo de joven Acabo de cumplir 30 años Es como, viste, que las mujeres nos pega duro los 30 Pero no, estoy muy bien, estoy muy bien Ya cuando uno cumple 30 ya sos mujer, no sos más adolescente Ya no te dice más pendeja, viste, no, ya está Pero no, muy feliz, contenta y como decís vos Todavía igual le falta mucho por recorrer Así que siempre con la cabeza abierta para aprender ¿En qué etapa de tu carrera consideras que te encontras hoy en día? De aprendizaje Muchísimo aprendizaje Más allá de tener ya una década de experiencia Me parece que estos 10 años han marcado una etapa en mi vida personal y en mi carrera Que me están llevando a aprender un poco a los golpes Pero yo creo que no hay otra manera Que la vida te golpea, pero uno debe tener fuerza para levantarse y seguir adelante Y en mi caso que amo hacer lo que hago, amo cantar, me encanta tener la oportunidad de vivir de la música Soy una agradecida inmensamente con toda la gente que me sigue y que me apoya Así que voy a seguir dando lo mejor de mí para que puedan tener a Ángela para rato Que me mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trama Lo cantan ustedes ¡Fuerte! Nosotros de acá nos despedimos agradeciéndoles a todos los que hacen posible que salgamos al aire A todos los que trabajan y a ustedes también que están detrás de la pantalla como siempre viéndonos Recuerden que el programa se repite en la semana y también si quieren volver a verlo Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, Vía Libre TV Web Así que esperemos que puedan disfrutar Si se perdieron de algo, si quieren volver a ver algo, ingresen en el Facebook Nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado Y nos volvamos a encontrar el próximo viernes, 19 y 30 horas por Canal C Chau Puedes explicar lo inexplícate en este amor Ya está hecho el daño